Darcy es una joven de 19 años que aparte de tener una gran trayectoria en el mundo del deporte como clavadista profesional y que actualmente se desempeña como entrenadora de natación también ha tenido su recorrido en el mundo artístico de manera particular en el hula hula Yo antes era clavadista profesional, soy deportista, sigo viento deportista, también soy artista y bailarina y este año apenas vivo acá en Urrao, llevo tres meses, antes teníamos un colectivo enemigado que se llamaba Circo Merak, de ahí empezó todo, descubrí como el hula hula, el hula llegó pues como a mi vida porque era, lo veía difícil pero era un reto, entonces de ahí empezaron las prácticas del circo el hula hula y la flexibilidad y la parada de manos, esas son mis fuertes con lo que empecé entonces ya al lado artísticamente lo fui aplicando y desarrollando lo más como en esas habilidades, en el circo Aprendizajes adquiridos con los cuales buscó generar inclusión y transmitir un poco de lo que para ella significa esta posibilidad artística y cultural que hace parte de su estilo de vida Canurrao empezó todo el colectivo del circo sin carpa pero no había ninguna hula hula, entonces fue una gestión con Willy Willy, no hay hula, qué hacemos, un día fuimos, conseguimos manguera, que borre los hula y yo listo tenemos los hula, estoy yo, quién más, quién más se anima, entonces empezaron a acercar unas chicas que me veían como que ah, qué está haciendo, esto está muy llamativo, de una vez empezó todo, también lo empecé a hacer por la necesidad que había de parte de las chicas porque no se encontraban con algo, pues acá hay baile, había malabares pero ellas no muestran interés por alguna otra cosa Bueno, les quiero dar una invitación a todo el municipio de Urrao para que vengan a recibir las clases de hula hula no se limiten, es para todo tipo de edades, también lo pueden hacer no solamente artísticamente sino deportivamente Siempre va a haber un espacio de Darcy que le va a dar tiempo a esto algún día quiero ser profesional en el arte y seguir enseñándolo lo que me mantiene como que seguir acá día a día, aparte de las chicas, es como la pasión que tengo ligada con el arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!